Hola gente, estamos acá en una nueva video de reacción me acaban de recomendar que era MX Fit Samantha Barón o Barron, no sé cómo pronunciar eso bueno gente, vamos a ver qué tal, se llama Lo Nuestro Murió pero antes me gustaría recomendar un tema que saqué hace dos días está en la descripción, si te quieres pasar después de escucharlo de verdad me daría mucho gusto, por favor apoyemos la música y de verdad, muchísimas gracias si te vas a dejar un like lo recuerda, vamos ahora ya al tema es una mujer, Samantha nada igual, si, Samantha ufff, pará esa pintura de Biggie amigo, está buenarta avante Biggie boludo oh, esa cadenita, está buena hace cuánto tiempo que lo nuestro se murió se murió, se murió, se murió yo bebí un salapita y cantando ella me lo dio me lo dio, me lo dio, me lo dio, me lo dio agradece... los coros que le está haciendo la tipa es demasiado bueno escuchen, esos coros me lo dio, me lo dio, me lo dio, me lo dio agradecido allá arriba cuando a la mala sonrió me sonrió, me sonrió, me sonrió quiero brindar por sus piernas y la ves que me engañó me engañó, me engañó, me engañó nooo, amigo, me encanta esa voz al final ahí que queda como... ay, perdonen ah, amigo, eso debe valer más que mi casa cuidados de las flores y las malas difícil de entender como un billete corrompe y apuntate a París y a lazos de amor si se rompe cambiaste de carro, de cara y rompe cuidados de las flores y las malas difícil de entender como un billete corrompe y apuntate a París y a lazos de amor si se rompe cambiaste de carro, de cara y también de hombre y ahora luego pa'l cielo que te olvides de mi nombre yo seguiré cantando con ella pa' amigo, está mejor de lo que venía esperándome este tema o sea, mucho mejor bueno, voy a hacer algo muy importante pará, pará, no te tranques vos, computador así y todas tenés que hacerlo ya, amigo es demasiado bueno es demasiado bueno, ya lo vengo diciendo y les digo que ni yo lo sé que solo un día partiste con un golejo de avión no supe si a Miami, a Las Vegas o a Japón tus amigas por el Insta dicen que soy bien cabrón pero el tiempo cura todo y sabe que tengo razón nooo la voy a usar para alguna foto en Instagram, o sea, la frase dios hola amigo, buenarda ah insta dicen que soy bien cabrón pero el tiempo cura todo y sabe que tengo razón yeah hace cuanto tiempo que lo nuestro se murió se murió, se murió, se murió yo pedí luz a la vida y cantando ella me lo dio me lo dio, me lo dio, me lo dio, me lo dio me lo dio, me lo dio me engaño, me engaño, me engaño me engaño, me engaño quiero brindar por sus piernas y la vez que me engaño por aquellos días dublados donde aquella me fallo caminando sin destino la noche fue quien me vio y a pesar de ser tan perro te prometo que dolió si mamita así me hirió este tipo es demasiado para un poco loco para algo mas frágil pidiendo que no lo pises soy la mentira que duele evitando que lo analices y tu que dices o que planeas dime que cara poner cuando me veas fueron mis besos el video me esta encantando la interpretacion y todo esta quedando muy bien el video con el tema un 10 de 10 este tema y tu que dices o que planeas dime que cara poner cuando te ves hace cuanto tiempo que lo nuestro se murio se murio se murio yo pedí luz a la vida y cantando ella me lo dio me lo dio me lo dio ah boludo este tema primera vez que lo escucho y estoy fascinado agradecido aquí arriba cuando a la mala sonreo me sonreo me sonreo me sonreo quiero brindar por sus piernas y la vez que me engaño me engaño me engaño me engaño no te voy a mentir mi vida para ser sincero solo tu partida yo nunca quise huir mi vida susurro tu nombre cada que choco la bebida porque esta tan blanca amigo pero hay color al principio dije esto blanco y negro pero había color ahí osea por la bebida dimelo otra vez que ya no me piensas y que se acabó el amor dimelo otra vez juntemos las piezas pa' ver a quien le faltó valor dimelo otra vez que ya no me piensas y que se acabó el amor dimelo otra vez juntemos las piezas pa' ver a quien le faltó valor muy buena la chica me siento que decir es que me hubiese gustado que ella tuviera un poquito más de participación en el tema más como que que ella cantaba ese estribillo ahí al principio luego ella cantaba el estribillo y Gera le hacía los colores en fondo estaría muy épico así también le hubiese dado un poquito más de participación aunque estuvo bien igual me re encantó este tema Gera me impresionó demasiado he escuchado temas ya de él con santa fe clan y luego él con santa fe clan y luego todo más y me había gustado pero vine acá esperándome no sé otra cosa o sea esto es mejor de lo que me esperaba por eso impresionado espero que hayan disfrutado conmigo gente la verdad esto fue buenardo les voy a recomendar mi tema en la descripción si ustedes quieren pasarse a escuchar algo mío suscribirse a mi otro canal dale muchísimas gracias por estar acá ya estamos cerca de los seis mil suscriptores de verdad me agarra alegría es un buen momento ahora por el que estoy pasando gracias a ustedes y bueno y eso me pone también más feliz recuerden que si están acá es porque al rap nos unió ya 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 ya